Amados hermanos, muy particularmente querido Tomislav, querida Pamela, es una alegría la que se siente en el corazón al llegar esta fecha, este momento tan anhelado, un momento que ha sido arropado con la oración, un momento que ha sido preparado con la paciencia, con el cariño, con el diálogo, un momento que trae gozo a todos nosotros. ¿Y cuál es el papel del sacerdote, del predicador en una celebración como esta? Mi servicio para ustedes es el deseo de que este gozo, que es puro, que es bello, este gozo no se extinga a pesar de las dificultades que el gozo de amarse y de saberse amados por Cristo jamás se extinga. Por eso celebramos el matrimonio mediante el sacramento, por eso ellos han querido unirse ante el altar de Dios y en presencia del ministro cualificado de la iglesia, porque quieren que su alegría tenga el verdadero cimiento, que su alegría tenga el verdadero fundamento, ya que las tormentas que tendrá que soportar seguramente serán muchas. por eso también vamos a la palabra de Dios. Los textos que hemos escogido nos hablan precisamente de fundamento, porque hay que saber que el fundamento del hombre es Dios y que cuando el ser humano se aparta de Dios pierde su fundamento, por un momento sueña que es libre y después descubre que es un náufrago. Naufraga en su existencia, naufraga en su confusión, que es lo que vemos que está sucediendo en el mundo en muchos lugares. Se quita a Dios, se quita el fundamento y entonces naufraga la vida humana, porque como bien decía el muy querido Papa Emérito Benedicto XVI, cuando se pierde la referencia de Dios, el mundo se convierte simplemente en una jungla de intereses donde solo prima la ley del más fuerte. Mejor opción, infinitamente mejor la que han tomado Pamela y Tomislav. Ellos quieren encontrar y han encontrado el verdadero fundamento. El fundamento del ser humano es Dios de quien provenimos, Dios a quien nos dirigimos. La vida que no se está dirigiendo hacia Dios tiene que preguntarse seriamente hacia dónde va. El que no tiene a Dios como meta de su existencia, sea soltero, casado, separado, viudo, consagrado, tiene que hacerse la pregunta hacia dónde voy si no estoy con Dios. Y bien pronto la persona se da cuenta que el que no tiene a Dios como meta, cualquier meta que tenga, se le va a morir, se le va a acabar. Si su meta es el dinero, eso termina, el poder termina, la belleza se acaba, la fama es vana. El que no tiene a Dios como meta, solo puede experimentar fugaces alegrías que ve extinguirse una tras otra, mientras busca alguna otra ilusión. Por eso, mis hermanos, nosotros partimos de la base de que venimos del Señor y hacia Él nos dirigimos. Ese es nuestro fundamento. Ahora bien, si nos dirigimos hacia Dios, tenemos que decir que es Él el que nos llama. No es un acto de arrogancia ni de soberbia, el decir nosotros voy hacia Dios. No, 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 no. Lo decimos solamente porque Él nos llamó y ese llamado se llama una vocación. Vocación es la que tiene mi querido hermano sacerdote, la que tengo yo, pero vocación es también lo que tiene Tomislav, lo que tiene Pamela. Vocación que significa llamado de Dios. Y las lecturas escogidas nos hablan de la vocación del matrimonio. La primera lectura fue tomada del Génesis, el Evangelio fue tomado de San Mateo. Tomemos una idea de esa primera lectura, luego otra idea del Evangelio para descubrir un poco la riqueza de la hermosa vocación que tienen y que van a desarrollar con el favor de Dios, Pamela y Tomislav. La primera lectura nos dice que fue el designio de Dios el que quiso que hubiera hombre y mujer. Esta frase es preciosa. Creó Dios al ser humano, hombre se dice en general, al ser humano a su imagen. Hombre y mujer, varón y mujer los creó. Por eso, en esa hermosa complementariedad del hombre y de la mujer, hay una realización de un deseo de Dios. Y la negación de esa complementariedad es rebeldía contra Dios. Rebeldía que tal vez se vuelve muy popular en nuestra época, rebeldía que muchos siguen, pero no porque muchos la sigan, está bien. Hay una frase que se atribuye a varios santos, entre ellos a San Agustín. Lo bueno es bueno, aunque nadie lo hiciera. Lo malo es malo, aunque todos lo hicieran. De modo que hay una bondad en esa unión, en esa hermosa complementariedad de lo masculino y lo femenino. Ese es un elemento de esta vocación. Segundo, les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Es la capacidad de dar vida. Es la capacidad de prolongar la existencia, pero con la novedad que solamente traen los hijos. Esto, indudablemente, lo comprenden mejor. Quienes son papás y mamás, físicamente, biológicamente. Nosotros, los sacerdotes, lo vivimos de un modo espiritual también. Yo, por ejemplo, puedo decir que he visto crecer en su corazón, en su fe, en su madurez, a esta mujer que hoy se acerca al matrimonio. Por supuesto que ella tiene, por bondad de Dios, a Óscar y Estelita, que están felices en el día del matrimonio de su hija. Pero yo creo que nosotros, los que hemos estado cerca de Pamela, también vemos que ella ha caminado, ha crecido, se ha fortalecido, ha madurado. Y eso también tiene sabor de fecundidad. Efectivamente, el consagrado también está llamado a ser fecundo, aunque de otra manera. Entonces, el ser humano está llamado a la fecundidad, porque lo contrario de la fecundidad, ¿qué es? Vivir uno para sí mismo. Y el que vive para sí mismo, muere en la más espantosa soledad y confusión. Estamos hechos para dar, estamos hechos para entregar, y el modo natural de dar y entregar es precisamente en el orden biológico, fisiológico, los hijos. Esos hijos que desvelan, esos hijos que a veces se incomodan, esos hijos que cuestionan, esos hijos que no son una fotocopia de ti, esos hijos que son al mismo tiempo tuyos y prestados, esos hijos son los que hacen posible el milagro de la fecundidad. Y es para mí una alegría este aspecto de la vocación matrimonial, porque me consta por experiencia directa que este caballero que hoy se está casando, es un hombre que lleva sellado a fuego su corazón por vida. Y esta mujer no necesita presentación, es una mujer que ha defendido la vida de tantas otras personas, y por eso hoy le pedimos al Señor que le conceda la fecundidad que ella anhela. Es realización nuestra, lo contrario de la fecundidad es la esterilidad, es el vacío, es el absurdo. No hemos sido creados para hacer callejones sin salida, sino para hacer avenidas por las que circule el amor, por las que circule la vida. Y eso es parte de la vocación de estos queridos amigos. Y lo último que hay que decir aquí, en esta primera lectura, es esa expresión que encontramos. Dominen, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente. Para muchas personas el lenguaje del dominio les parece arrogancia de la especie humana. Ustedes saben que hay dos modelos de ecología en nuestro tiempo. Hay una ecología que es anti-humana y que ve al ser humano como una infección sobre el planeta. Hay otra ecología en cambio que es la que promueve nuestro Papa Francisco, que es una ecología humana en la cual se ve al ser humano precisamente como habitante responsable de la casa común que es nuestro planeta. Hay una expresión muy bella que proviene del Génesis para entender qué significa ese verbo dominar. Esa expresión es jardín. Si recuerdas se habla precisamente en el Génesis que Dios puso al hombre y a la mujer en un jardín. Y qué estamos llamados a ser entonces los humanos, los jardineros de la creación. ¿Qué significa ser jardinero? Significa cuidar, embellecer, pero no idolatrar. Adorar, adoramos solamente a Dios. Nosotros no adoramos ninguna fuerza del cosmos. Nosotros no adoramos ninguna energía. Nosotros no necesitamos de la magia. Hace poco comentaba en otra predicación sobre eso. Como hoy todo es mágico, el ambiente mágico, el mundo mágico. Nosotros no necesitamos magia. Tenemos algo mucho mejor. Y eso bendito que tenemos se llama amor de Dios, que nos llama a trascender en su nombre y por su gracia. Por eso, mis amados hermanos, el dominio no significa explotación irresponsable de los recursos. El dominio significa cuidado amoroso que saca lo mejor, que saca la belleza y la bondad de la creación. En resumen, ¿cuál es la vocación del ser humano y concretamente del hombre casado y de la mujer casada? Primero, complementarse. Segundo, salir de sí mismo para poder ser fecundo. Y tercero, no dejarse encadenar por las cosas, sino gobernarlas sabiamente para llevarlas a la gloria de Dios. Esa es la vocación familiar. Una vocación hermosa. Y por eso, el salir de sí mismo empieza en el hecho de que ellos son distintos. Pero, desde esa distinción, desde esa diferencia, tendrán que llegar a ser lo que nos dice el evangelio. Pasemos al evangelio. Tendrán que ser una sola carne. Y ser una sola carne, ¿qué significa? Significa que sus cuerpos, sus almas, su pensamiento, sus decisiones, sus proyectos, tendrán que entrar siempre en una dinámica compleja, impredecible. Porque Pamela no puede anular a Tomislav. Tomislav no puede anular a Pamela. Que el hombre anule a su esposa es un fracaso para él y para ella. Que ella anule al esposo es un fracaso para ella y para él. No es anular, es salir de sí mismo. Es tratar siempre, perpetuamente, de comprender y acoger el misterio del otro. Es preguntarse muchas veces en qué tengo que ceder y cómo tengo que ceder. Es encontrar también el momento en el que tú eres el instrumento para la santificación de ella y el instrumento ella para la santificación de él. Tomo en mis manos esta hermosa cruz, bella tradición croata, que recuerda lo que significa abrazar el matrimonio. Abrazar el matrimonio, la vocación matrimonial, es abrazar un camino de salvación. La cruz, camino de salvación. No nos quedemos solamente con el aspecto de sufrimiento. Camino de salvación. Entonces, hoy Tomislav, mirando a los ojos a su amada Pamela, le está diciendo, tú eres mi camino de salvación. Hoy Pamela, mirando a los ojos de Tomislav, le está diciendo, tú eres mi camino de salvación. Eso es lo que significa ser uno solo. Por supuesto, es un milagro. Es un milagro. Porque cada uno de nosotros, que cargamos las huellas del pecado original, cada uno de nosotros tiende a enrocarse, como se hace en el ajedrez. ¿Recuerdas cuando el rey se enroca? Enrocarse es como meterse en una roca, ¿no? Cada uno de nosotros tiende a enrocarse. Por eso necesitan ellos, y lo reconocen, el auxilio de la gracia divina, para no enrocarse. Entonces, Pamela, una y otra vez, tendrá la tentación de encerrarse únicamente en sus preferencias, en sus gustos, en lo que ella quisiera, y manejarlo todo a su modo. Tomislav, muchas veces tendrá la tentación, y es que ambos son líderes. Por eso hay que rezar mucho por este matrimonio. Porque ambos son líderes. Y usted sabe que el líder está acostumbrado a acomodar las cosas según le gustan y le parecen. Entonces, no lo suelten, por favor, no lo suelten de la oración. ¿Por qué? Porque Tomislav tendrá la tentación también de enrocarse. Y esto es así, y es así, y a donde me llegue el agua, y esto es así. Ese es el reto. Entonces, la expresión, serán una sola carne, es un camino. Eso no es nada más el día de la boda. Siempre en la preparación matrimonial, yo insisto, no me confundan boda con matrimonio. Boda es un día. Matrimonio es toda la vida. Y esperamos que sean muchos años de felicidad, de unión, de fecundidad, para gozo de todos los que los conocemos y los queremos. Amén. Amén. Amén.